Sin accesibilidad, no hay derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo es un documento de gran importancia a nivel nacional e internacional, puesto que es una herramienta para las personas con discapacidad de incidencia en la exigencia de sus derechos. Artículo 8. Toma de conciencia. ¿Qué es la toma de conciencia? Es, mediante formación, hacer visible lo invisible. Es un despertar, dignificando en este caso a las personas sordas. Una toma de conciencia es entender que se deben hacer ajustes razonables pertinentes para las personas sordas. Los estados parte se comprometen a tomar medidas efectivas para. El Estado se compromete a sensibilizar y formar a las entidades públicas y privadas, como a la sociedad en general, por el respeto de los derechos y la dignidad de las personas sordas. El Estado se compromete a luchar contra prácticas nocivas hacia las personas sordas, prejuicios por forma de expresión, género, edad, incluida la exclusión. Toma de conciencia respecto a capacidades, competencias y aportaciones de las personas sordas a la sociedad. Las medidas a este fin, por los estados parte, incluyen Actitudes receptivas de respeto a los derechos de las personas sordas Reconocimiento de capacidades, méritos y habilidades De las personas sordas en lo referente al trabajo Fomentar actitud de respeto a las personas sordas En todos los niveles escolares Alentar a los diferentes medios de comunicación Que Difundan una imagen positiva de las personas sordas Que sea compatible Con el propósito de la convención Todo lo anterior por una toma de conciencia Porque sin accesibilidad no hay derechos Sin accesibilidad no hay derechos